y bueno antes de empezar con este vídeo me gustaría mucho que busques en youtube lian sks studios y una vez los busques te suscribes con campanita activada para que así youtube te notifique cuando estará recibiendo un próximo vídeo y también no te olvides decirme en instagram que estoy como arroba lian sks studios que ya saben que el link de mi instagram estará acá bajito en la descripción de este vídeo y también por si quieres comprarme algún diseño ya que me puse muy cómodo y bueno gente aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal claro que sí como ya viene el título de este vídeo y en la miniatura les traigo como hace un over like de saludos para que ustedes les puedan mandar saludos a sus propios suscriptores como yo lo haré próximamente y personalmente este over like me gustó como quedó el resultado final y espero que a ustedes también les guste y ya saben que antes de empezar con este vídeo me gustaría mucho que tuve que esté en este vídeo pues te suscribas a este bonito canal y una vez te has suscrito actives la campanita de notificaciones para que así youtube te notifique cuando estará haciendo un próximo vídeo sin nada más que decirles comencemos seguimos y bueno ya estamos aquí en la aplicación de este auto le vamos a montar nuestro blog de saludo vale lo continuo que vamos a hacer nos vamos aquí nos vamos al documento en blanco y ahora le vamos a cambiar la anchura por 12 y 13 y en la altura le vamos a dejar que viene por defecto el 720 vale digamos un ok yo lo que se van a descargar en la descripción del vídeo que son los materiales para hacer nuestro like que es un fondo que es un fondo que viene por defecto color azul pero yo le cambié de colores para que ustedes le puedan elegir cualquier color que ustedes les guste ahora no vamos a donde tenemos que crear nuestro nuestro fondo vale que yo en mi caso no tengo un dowling este que tengo por aquí y ahora lo que está aquí lo sentamos bien bueno bien más acá y ahora le damos esto para hacerlo más grande bien y ahora sí para hacerlo el tamaño del lienzo y ahora sí pero lo que vamos a hacer es un rectángulo cuadrado pero lo vamos a entrar bien este será el centro vale pero así esto lo mandamos arriba y lo más relleno y trazos llevamos un relleno de negro ahora le damos una opacidad y le damos una opacidad de 30% vale ya y ahora lo que vamos a hacer nuestras letras en mi caso yo tengo las letras que dicen saludos ya están ya la tengo hecha porque si no se me haría muy largo el tutorial igual estas letras si ustedes quieren hacer el mismo tipo de letras pues les dejaré en la descripción de este vídeo que yo hice un vídeo de cómo hacer el texto cartoon que es este que está apareciendo así que se lo voy a la descripción para ver el vídeo y una vez que ya tenga su texto pues pueden continuar haciendo el overlay y ahora sí lo centramos bien en el texto algo por ahí esto lo voy a bajar un poco vale yo lo que vamos a hacer es adornar nuestro like con signos de editor que puede ser como este que tengo aquí que es de un pain o algo así la verdad no ha sido muy bien le quitamos el fondo si quieren este este logo pues les dejaré también la acción de este vídeo en los materiales les dejaré también este así que si lo quieren ya descargar lo que le voy a hacer a este le voy a dar le voy a duplicar capa de fx le damos un bisel le damos un desenfocar de 12 le damos un color de negro que viene por defecto este blanco pero yo le voy a dar dos es el negro que ya le damos distancia le damos distancia de 70 vale vamos a mover aquí este que llega a 70 le damos 72 le damos superponer y le damos una opacidad de 41% vale y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestras letras y más o menos por aquí por ahí creo que queda bien y ahora lo vamos a poner el otro que es de la aplicación que estoy haciendo este overlay es este que te pongo por aquí y ahí si ustedes le quieren quitar las estas líneas que tienen el logo pues yo si si la quieren quitar pues se la quitan en mi caso yo se lo va a quitar porque no me gusta como se ve entonces se la voy a quitar vemos fx y le pagamos en borrar y ahora si ven que queda como estas sombras feas de las líneas donde se vamos a borrar vale entonces la borramos así que vamos a estar viendo por pantalla lo estoy cortando algo rápido porque porque estoy haciendo el video pues se me alarga mucho así que ustedes y tal lo pueden hacer despacio y ahora si ahora si lo centramos al otro lado así como hicimos con el otro y ahora si y en la continuación lo que vamos a hacer sombras vamos a hacer brillo que diga de color azul por ahí para ver cómo van a acuición van a ver cómo lo hago ponemos un círculo y está bien le damos capa vacía y le damos un rayon y trazo y mi caso como estoy haciendo un overlay azul pero le voy a dar un brillo de color azul esperen esto así ya le damos superior lineal fx y le damos este efecto que está arriba y ahí lo ponen a todo vale ya le ponemos por las puntas le damos como un brillo para que sea bastante chido en mi caso me gusta como está quedando ahorita así que le vamos a poner todas las puntas vamos así y combinamos hacia abajo para que se haga una sola capa y ahí duplicamos y la movemos para abajo vale es así ahora combinamos solo para que se haga una sola capa y si ustedes les gusta así permita le voy a bajar un poquito la opacidad un 80 y ahí está bien y ahí también a estos los signos de la aplicación también le voy a hacer unas pequeñas sombras para que sean bastante bien y no se vean tan apagados vamos a hacer lo mismo la expresión lineal fx y este efecto que está de fengu siano y ahí le vamos si le vamos a bajar un poco entonces si le voy a bajar un poco le voy a bajar las letras y ahí si le vamos a bajar un 73% está bien y ahí lo que lo pueden ordenar en mi caso le voy a poner un render y si ustedes también lo quieren poner pues pongaselo vale que es un render de su logo ustedes también como les dije si lo quieren hacer pues también le hacen solo es para ordenar bien para que sea bien nuestro like así este lo podemos centrar muy bien voy a poner más arriba ahí está bien ustedes la movemos más arriba para que uno se haga bien y ahora si ustedes yo la veo como muy apagada el personal así que le voy a dar sombras así como él dice a los demás van a hacer lo mismo relleno y trazo subrupción lineal y fx y este efecto que está acá y ahí si le subimos a tope no, no a tope creo que y ahora si este no a tope porque si no sería feo entonces le vamos a hacer un 50% vale 50% y esto se lo voy a mover, le vamos a transformar y luego a mover lo que sea más acá ahí y ahí y ahí si ustedes le quieren poner más cosas no se lo pueden ordenar pues ahí ya queda a su gusto vale esto es como un tutorial ustedes lo pueden hacer a su manera pero lo voy a poner la última cosa que es esto es el signo de instagram para ordenar para ordenar nuestra overlay para que sea bien vamos en mapa de grado y ahí ya tiene por defecto color azul y en caso si ustedes están haciendo no sé un color rojo pues le mueven todas estas cosas al color rojo así para que se vea el azul vale y esto le movemos aquí lo ves nomás como que estamos ordenando nuestro overlay voy a ponerla de esta forma y ahí me estaba olvidando de algo que es esto que también les dejaré en la descripción porque se lo van a descargar que es esta cosa para que sea más bien nuestro overlay más facherita así que le movemos así el tamaño de todo nuestro lienzo le damos subvisión lineal y ahí le damos una opesidad de 10 esto si es bajito vale de 10 y le movemos hacia abajo y 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